El gobierno sigue empeñado en mantener disparada su recaudación tributaria, además de seguir subiendo los impuestos y las cotizaciones sociales. Ahora además pretende hacer permanentes algunos de los impuestos más discriminatorios de los que ha aprobado durante la etapa de gobierno del señor Sánchez. Los impuestos a la banca y a las energéticas, unos impuestos que justificaron en su momento por lo que llamaron beneficios caídos del cielo. ¿Qué decía el gobierno? Después de varios años en los que tanto la banca como las energéticas estuvieron prácticamente en el dique seco, no olvidemos que la banca, la mercancía con la que trabaja es el dinero. Si los tipos de interés estaban en el 0% negativo, la mercancía con la que comerciaban, es decir, el dinero, no tenía interés, no tenía precio, con lo cual era muy complicado para la banca conseguir beneficios y por eso se metieron en líos donde no se tenían que meter fundamentalmente en su momento las cajas de ahorro. De esto nos acordaremos absolutamente todos. En cualquiera de los casos, insisto, veníamos de una época en dique seco. Las energéticas con los precios del petróleo por los suelos tampoco es que hayan estado en una situación bollante. Ha sido una situación en la que se ha producido un cambio de modelo en la que los hidrocarburos han dado paso a las energías renovables, a las investigaciones para nuevas fuentes de generación energética y esto también ha hecho que durante años las compañías energéticas no hayan estado en el mejor de los momentos. En cualquiera de los casos, tanto bancos como empresas energéticas han estado desarrollando una actividad muy importante. Son quizá algunos de los sectores con las compañías más grandes de nuestro país, siendo necesario, como hemos dicho en otras ocasiones, la generación de cada vez más empresas mayores. Es decir, lo ideal no es tener un tejido productivo de pymes y autónomos. Lo ideal es tener un tejido productivo donde la mayoría de las empresas o la mayoría de la sociedad pueda estar operando con grandes multinacionales, que son las que más inversión ponen en marcha, más riqueza generan y más actividad y desarrollo industrial y de empleo están generando. Lejos de esto a las grandes empresas las maltratamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un momento determinado, cuando los precios de los hidrocarburos empezaron a subir de una manera importante en 2022, aunque ya venía gestándose esa subida de precios, cuando el precio del gas se dispara empiezan las energéticas a tener algo más, digo algo, ni siquiera unos beneficios mega extraordinarios, sino directamente, bueno, pues la materia prima con la que ellos trabajaban aumentó de precio de una manera importante, precisamente por la falta de inversión que había habido en ese tipo de producción energética. Por un lado eso y por otro lado, con la ola inflacionaria que estuvimos viviendo, se sucede otra problemática, otra circunstancia, que es que el dinero, la mercancía de los bancos empezó a tener interés, empezó a pagarse a precio, a estar en precio, no a un precio cero o negativo, como estaba cuando los tipos de interés estaban en el cero o en negativo. De repente, la mercancía con la que trabajan, con la que operan los bancos empezó a valer, con lo cual los bancos empezaron a obtener beneficio de lo que era su actividad y al final, tanto energéticas como los bancos tienen ánimo de lucro, buscan el beneficio. ¿Qué dijo el gobierno? Que esto era intolerable, que no podía ser que en un momento en el que la inflación estaba afligiendo a todo el mundo, de repente las energéticas ganaran mucho dinero. En el momento en el que los tipos de interés están ahogando los créditos de mucha gente, que los bancos ganen mucho dinero. Entonces, vamos a llamarle a eso beneficios caídos del cielo y vamos a hacer que este tipo de empresas paguen un canon, paguen una tasa, paguen un nuevo impuesto solamente por ser energéticas o por ser bancos. Es decir, la base imponible, la justificación pública para cobrar esa tasa, para cobrar ese impuesto, era simplemente la actividad a la que se dedicaban. Y al final se hizo mediante un argumentario que ya no se cumple, que es el de los beneficios caídos del cielo. Ni siquiera se cumplía cuando lo decían, porque no eran beneficios caídos del cielo. ¿Saben ustedes quiénes sí tenían en aquel momento beneficios caídos del cielo? El gobierno mediante el cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos sí que se aprovecharon de que la inflación nos estaba empobreciendo a todos para no deflactar la tarifa del IRPF y conseguir récords de recaudación. El gobierno de Sánchez si ha conseguido récords, lo que sí que ha ido como una moto, lo que sí que ha ido como un cohete con el gobierno de Sánchez ha sido la velocidad y la cuantía en la que nos han metido la mano en el bolsillo, a los ciudadanos y a las empresas. Consiguiendo, insisto, récords de recaudación tras récord de recaudación mientras los ciudadanos nos empobrecíamos, mientras las empresas lo pasaban mal. Ahí ya está el gobierno saqueándonos a manos llenas. Eso sí son winful profits. Eso sí que son beneficios caídos del cielo, señores del gobierno. No lo que han hecho empresas energéticas y banca. Pero justificaron la posición, la puesta en marcha de este impuesto diciendo que iba a ser temporal por los beneficios caídos del cielo. Cuando ya incluso la Unión Europea le dijo a España que ya no había ningún tipo de beneficio caído del cielo ni nada que se le parezca, el gobierno decidió a finales de 2023 prolongar este impuesto. ¿Y ahora qué quiere hacer? Ya lo han dicho. Quieren hacerlo permanente, como todas las subidas de impuestos temporales. Quieren hacerlo permanente. ¿Qué está diciendo ahora la industria? ¿Qué dice la banca? ¿Qué dicen las energéticas? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo yo que pagar más que mis competidores europeos? ¿Por qué yo por ser energética usted me pone un impuesto adicional que no tiene ningún sentido y que lo único que hace es no permitirme competir como debería competir? Bueno, pues la ventaja que tienen aquellos que pueden es que pueden deslocalizar sus inversiones. A lo mejor usted que nos escuche y que está harto de pagar impuestos no tiene la capacidad económica suficiente como para decidir cambiar de país e irse a Chipre o irse a Andorra a trabajar para que le cobren a usted menos impuestos. A lo mejor no puede hacerlo, pero las empresas sí. Y Repsol ya lo ha hecho. Repsol ya le ha dicho al gobierno que ha montado en Sines, en Portugal, una de las plantas de las inversiones que podría venir a España. Que podría irse a Tarragona, que podría irse a País Vasco, que podría irse a Cartagena. Bueno, pues no se va a ninguno de estos sitios y no sé que se va a Portugal. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio y fiscal en España es un infierno. No tiene certidumbre y si tiene alguna es de que irá a peor. Con lo cual en Repsol ya están cansados. De esto les vamos a hablar en el día de hoy, pero antes, como siempre, actualizamos qué trae la portada de Libre Mercado con Beatriz García.